¡Ey! ¿Pero junta en una feria o no? Traten de ponerle la mano ahí en el tubo, güey. ¡Ey! ¿No se amó? ¡Ey, güey! Sin dinero, sin celular, porque aquí lo traigo, estoy un pedo. ¡Elojamos, güey! ¿Ya estás grabando, Ramón? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¡Guacha! ¿Ya estás grabando? ¡Eres un papullo! ¡Eres un sexy! Pues así comenzamos este nuevo video de sus amigos. ¡Sevichurro Show! ¡Vámonos a la bestia! Amigos, pues como se pueden dar cuenta en el título del video, vamos a hacerle pues una broma al Cristian. De hecho, aquí estamos aquí afuera de su casa, lo estamos esperando como de costumbre. Pues, plebe, la neta, vamos a... Bueno, ya dijimos al Cristian que vamos a hacer un 24 horas esposado, pero resulta que nos la vamos a llevar a otra parte y la broma pues va a ser que lo vamos a amarrar a un camioncito, plebe. Es que muchos de ustedes han estado pidiendo este video, plebe, si han dicho, ¡Ey! ¿Saben qué? Hagan el 24 horas esposado, los tres y la verga. Sí lo vamos a hacer, plebe, sí lo queremos hacer. Pero decidimos ahorita porque yo, la neta, tengo cosas que hacer. Y este güey tiene un tatuaje más al rato, en la tarde. Vamos a estar cansando al rato. Entonces, vamos a hacerlo diferente, le vamos a hacer creer que no tenemos nada que hacer y que la fregada y que vamos a grabar ese video. Entonces, el caso es, plebe, que nos lo vamos a llevar con mentiras y vamos a decir que el video lo vamos a comenzar en otro lado. Y pues ya estando allá, lo vamos a esposar en el camión. O bien dijera el Ramón... Amarrado. ¿Por qué amarrado, plebe? No sé, güey, que es un amarre. Un amarre. Te voy a hacer un amarre, Cristian. Un amarre con este macho. Entonces, mi plebe, lo vamos a esposar allá y pues a ver cómo sale esta broma. De hecho, lo que queremos hacer, plebe, es no esposarlo a un camión de pasajeros de aquí de la ciudad. Lo queremos esposar a un camión que salga afuera, a ver, que se lo lleve. De aquí a Mochis o que se lo lleve a Tawalajara, no sé. Algo así que se lo lleve lejos, plebe. No sé, que no estoy lejos. No, güey, no. El chiste es que se lo lleve lejos a la bestia. Pobre. Y pues, si quieren ver ya ahora sí, ya vi todo este pedo del video, pues, sigan viendo, plebe, porque se va a poner bueno y épico. Y épico y bueno. Vámonos, chino. No puede ser, esto ya sí, güey. Siempre nos tiene así, güey. Siempre. Ya estoy harto a la bestia, güey. Estoy hasta la... No, güey. Una hora tiene, güey, adentro, güey. Nos viene esperando una hora y yo creo que está zurrando, estará zurrando. Yo creo que sí, güey. No, es que Críten así es, güey. El Críten es como yo, pues. Pero no lo quiere aceptar, güey. Él también come. Y de volada, ah, güey, hace el popó y la verdad. Tiene, tiene, tiene la colita muy suelta. No sale, pues. No sale. Es el pedo. No sé si se alcanza a mirar allá. Pero se me hace que la que está sentada es la chule. No se alcanza a mirar bien. Bueno, pues, hay que esperarlo porque... Pues, ¿de qué hay que salga? Ya que salga, pues ya comenzamos otra vez la intro, como de costumbre y... Que él te gusta, que haga sus necesidades y se le impide ya. Sí, 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 sí. Es lo que pasa. Ramón, güey, ¿cómo se me antoja cortarte la barba, güey? No, güey. Es que te miro así de cura, verga. Y me vamos a borrar. Vamos así, tú te mocha la barba y yo me mocha la... Me rapo la cabeza. ¿Venta? Ahí, verga. ¿Al lado? Allá, verga. Díame. ¿Al lado? Ay, qué divertido. Ey, qué rollo, amigos. Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. Cevichurro Show. Breves, nos trajimos a Lichín, mi carnal. Invitado especial del canal de Cevichurro Show. Lo vamos a arrastrar aquí. Ey, cálmate, cálmate. Por eso agarra los pinches hoyos, tú. Le estoy sacando la guasa a todos los hoyos. ¿De quién tenemos que hablar para que tapen los baches? Aparte, el carro ladero, no hay que hacer con los coches. Leves, el día de hoy vamos a grabar un video que han estado pidiendo machín. Hasta el día de hoy se llegó el momento, se llegó la hora. Se llegó el día exacto donde vamos a decir que vamos a estar... 24 horas esposados a la bestia, ingatuda. Aquí estoy. Aquí está, güey. Oye, yo formado la cachochobana y la verga. No, no, no. Puro épico la verga. Como cevichurro show, todos los cocinan los plau. Leves, pero, pues se puede estar preguntando. Unas esposas, pues no las vamos a cuajar. Tenemos que ir a comprar otras esposas para poder hacer bien este video, güey. Y si nos esposamos, dos, cuatro, por... No, 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 no se puede, no se puede. No, no, no sale, güey. ¿Lo bajamos aquí? Sí. ¿Por qué van a bajar? A ti no. Bueno, pues sigan viendo este video. Ahorita vamos a comprar otras esposas, como dijo el Josie, para que alcance a encadenarnos todos los cuatro. Y, pues, sigan viendo porque vamos a andar haciendo desmadre, travesuras por todo el centro de Culiacán. Y parte del extranjero, y España, Europa, no, 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 no. No, aquí lo importante de este 24 horas de posado es que aguantemos todo, todo que nos quedemos. Ya en posado no va a haber de otra. Sí, el pedo es dónde vamos a dormir. Donde nos llegue la noche. O donde duerma el otro. Donde duerme el otro, exactamente. A la verga, imagínate que se vaya a dormir en mi casa todo. Yo voy a estar abrazando a la arena, el Ramón a mí, todo el Ramón, el aquel wey, y las picheras a la viera. ¿Va a dormir en la calle, güey? ¿Calle? ¿En la calle? ¿Pero somos de calle, no? Somos de calle. Bueno, además. Bueno, después de esa canción que no lo sabemos, continuamos con este video. Mejor cantámosla. Somos de mi churucha. Esa es una lata de muera. Sí, esa sí. Sigan viendo, plebes. ¿Qué rollo, plomones? ¿Cómo están? Pues venimos aquí a una tienda de ortopédicos. Oye, güey, luego con el compa Lichín. Lichín, güey. Pueden nos comprar unas cosas a los plebes, güey. Pero no va a ser lo que planeamos. La neta, güey, vamos a esposar al Cristian, güey, a un camión, güey, para que se lo lleve. Esa es la broma. Pero chistón. Yo en plan, me lleve varias. A huevo. Es lo que te iba a decir, porque te lleve varias. Pues si va a estar la cuestión, este bato ya va a ser cómplice de todo el tenje de maneje. ¿Qué vamos a hacer ahorita con el Cristian, güey? Pero, pues, si se va, que se vaya hasta donde sea, ¿no? Ni modo que no tenga regreso. Sí, le vamos a dar vacaciones. Vacaciones improvisadas. Para que vaya a donde está que ir. A donde lo lleve el camión. O sea que se va a poner chido, chido esto. Épico también, carnal. Esto se va a poner... Ahora sí, siempre voy a querer decir esto. Se va a poner épico. Aú, no. No, pues, vamos a esperar que lleguen los plebes para que se jalen. Fueron por las esposas. Y por los plebes no, 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 no creo que tarden mucho. O sea, ahorita no tenemos que hablar nada. Le dejamos un chistón, estamos un chistón. Oye, a la madre, así que está cojado a la madre. ¿Qué reble es? No, estamos grabando aquí, güey. La tienda, pues. Nos va a recomendar aquí. Oye, güey. ¡Ay, güey! ¡Cállate, güey! Oye, no juego con la esposa, ¿no? Estaba cerrado, güey. Vamos a tener que ir al centro. ¿Neta? Ah, pues, jalado, pues. Sí, güey, se me ocurrió una idea bien perra, güey. ¿Qué perro, güey? Pues, tú ya sabes cómo trabajamos antes los camiones y todo ese pedo. No, la neta es obvio. No, no, así de la vida, tía. ¿Quién se anima a pedirle o a contarle un chiste al bate? Y decirle, eh, me regala una moneda. No me sé chistes, güey. Pues, en un camión, güey. ¿Quién se jala? Un camión, yo me jalo. ¿Tú te jelas? De nuevo, Ramón quiere emprender. Exacto, exacto. Mucha gente sabe a lo que yo me dedico, a lo que ustedes se dedicaban. Más no a lo que se dedicaba el Ramonchi. ¿El Ramon? ¿A qué te dedicas? El Ramonchi es nuevo en este ambiente, o sea, se tiene que jalar. Es más, mira, guacha, tú lo puedes enseñar a Cristian, güey. Te subes con él, con el Ramonchi. Arre, arre, arre. Te jala, Ramón. Te enseño, güey. Yo le voy a pedir san salvante y muy para atrás tú vas a hacer el cómico. Tú ir adelante. Arre. Tú hazte el remate. Arre, güey. Tú vas a contestar lo que acá hay allá. Mira, guacha, hay cuenta que te vas a hacer. Pero esa sí, güey. Y ya lo que agarremos, lo que agarremos ya de la cooperacha de la raza. Para comprarle a la esposa. Para comprarle a la esposa. Arre, arre. Jalado, pues. Ahí está, era Cristian. Ni más ni menos. Dale, Ramon. A ver, aquí va a ser el pedo. Ahí está. ¿Sí te dijo el Ramonchi? Sí. ¿Sí te dijo? Sí. Pero lo están planeando, lo están planeando. Arre. Arre. ¿Qué es lo que se te ocurra? Sí, pero ¿junta en buena feria o no? Sí, es para comer. Dale, Ramon, dale, Ramon. ¿Estás listo, Ramon? Estoy nervioso. Pero, eso, te tienen que esperar que ya suba la gente, güey. No, espérate, es que esperas de una pila, güey. ¿Eh? Tienes que ir a la gente para que se vaya subiendo, güey. Ven, ven. En cuanto pida chance, yo lo agarro de volada y lo agarro. Pero, arrastro machino, güey. Tratan de ponerle la mano ahí en el tubo, güey. ¿La mano en el tubo? La mano en el tubo. ¡Ale, ale, ale! Arre, vívate, 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 vívate. Baby. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Se lo lleva lejos! ¡Sí, cortate bien! ¡No vais a desesperar a la gente! ¿Aquí trae? ¡Sí! ¡Sí! ¡No vas a casar! ¡Sí! ¡No vas a casar, güey! ¿Qué dice? Tiene el camión, no sé cómo morir, güey. ¿Y qué tiene, güey? No vaya a asustar al niño ahí, güey. No, es que se cobró. ¿Qué sucede que gana esto, güey? Eh, no le vas a dar, güey. Ahí le cobró, oiga. No, no, no. Eh, échale la llave, güey. Échale la llave. Ay, ya, aquí está mi cámara. ¿Qué tal? Está loco, güey. Para pagarle al camionero, hombre. Para pagarle. ¿Para pagarle a quién? Eh, güey, no. Eh, no sé cómo morir. Allá tengo mucho dinero. ¿A dónde estás? Allá lo vamos a recoger, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, yo qué? ¿Lo fúbense? ¿A dónde? No, güey, no te quiero decir, pero es una sorpresa, güey. Es que era una sorpresa. ¿Hasta dónde va, güey? ¿Hasta Mazatlán? ¡A la verga! ¡Hasta Mazatlán! ¡Hasta Mazatlán! ¡Sorpresión! Es una sorpresa que teníamos, güey. Licho, vas a ver, Licho. Vete de la casa. ¡Ya estoy corriendo, güey! Vete de la casa, güey. ¡Eh, güey! ¡Ya, güey! ¡Eh, güey! ¡Sin dinero, sin celular! Porque aquí lo traigo el tuyo. ¡No, no! Pero yo la señora viene untada. ¿Más o menos como cuánto vas, güey? ¿Hasta ya? No, como tres horas de pasadita. Dos horas de... ¡A la verde, güey! ¡No, poli, pedo! ¡Nos echamos, güey! Yo le digo a la chulla, güey. Yo le digo. ¿Qué le decimos? Cuando llegues, allá nos hablan. ¿Qué le traemos, rato? ¡Vámonos! ¡Rato! Güey, si lo... ¡Cuál es, güey! Te va a estar agarrando el culo, el pendejo, güey. ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡No me voy! ¡Ale va, güey! ¡No me voy, güey! ¡Vámonos a vernos por el carro de nosotros! ¡Rato! Amigo, pues, el Luis le quitó la pertenencia que traía. ¿Qué es lo que traía? ¡No, pues, que está cabrón! ¿Era tiene doble cartera? ¡Gira! ¡Todo el billetón se le echó a ver! ¡Ya son unos 50, no mando! ¡No me voy, güey! ¡Si se va a ir! ¡Oye, está aclarando! ¡Oye, qué vamos a hacer! ¿La vamos a hacer que se vaya o vamos...? ¿Por él no, güey? La neta, hasta masa, ¿no? El peor, ¿cómo le va a hacer para allá? No, deja... Es que lo que no sabemos nosotros, ni tampoco le preguntamos al chofer si el camión lo deja allá o se lo lleva para su casa. Pues le van a tener que hablar una patria para que lo desamarren, güey. Para que... Ah, no. Esa es palabra del Ramón, que lo desamarren. Que lo desamarren. A la vez. Que hola, me rojo, la esposa. Sigan viendo, sigan viendo. Plevones, pues, aquí venimos nosotros atrás del camión para ir monitoreando todo el rollo. Yo, verga, fui monitoreando. Sí, venimos, venimos nosotros aquí de... ¿Cómo se dice? ¿Se puede decir? Escoltas. Escoltas. Allá adelante. Allá adelante. ¿Para qué? Para ver que no... Que el camionero no lo vaya a bajar, pues. Pues ni modo que lo baje con todo y tubo. Es que el detalle es que alguien... Que alguien de los que venga ahí... No creo que nadie traiga, pero no falta el metiche de que... Ah, hay que cortárselo para que se baje. Pobre muchacho. No, que se vaya la verga hasta masa, pues. El chiste es que se vaya hasta masa. Sí, sí, güey. Y aquí te ha parado el camión, ya. Para el camión, ahí está. Te aguanté, aguanté a la cámara. Ahí te ha parado el camión, plebes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es escoltarlo hasta la salida. De ahí, de ahí para adelante ya está el camionero, ya lo que lo baje. Porque para la gente que no sabe, alguna gente que ya va a saber, pues la gente de aquí. Estos camiones hacen la última parada allá a la salida de Culiacán, Mazatlán, en una famosa ley muy conocida, la ley Abasto. Y ya se van parando en cada ranchito. Cada pueblito ya se van parando, pero en sí, en sí, esa es la última parada que hace. Y necesitamos asesorarnos de que en realidad esa es la última parada. Si ya no lo bajó ahí... No lo va a bajar. Ya no lo va a bajar. Ya no lo va a bajar. O sea, se lo va a llevar en los pueblos y en los pueblos nomás se baja la gente, pues. Oye, ya va. ¿Qué hago? Oye, yo soy Ramón. Y si se topa una patrulla y le dice el camionero que si le hace el favor de quitarle las esposas y nosotros no nos dan cuenta y se lo lleva. Pues... No, pues ya es peor de él. El chiste es que salga de la ciudad a la bestia. Aquí lo importante es que salga de la ciudad y que se vaya a ver hasta donde se la puedan quitar las esposas. Se la quitan ahí cerca y nosotros ya cumplimos con escoltarla hasta que se salga de la ciudad. ¿Me explico? Ahí no lo dejamos solos. Y ya de para adelante ahí nos vemos. Y así, pues. A la bestia, güey. ¿Puedo decirlo? Ahí va. ¿Eh, güey? Tan llorones que somos los malos nos hacen algo a nosotros. Sí, güey. Pero pague, 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 pague. Y grábelo, y grábelo. Está aceptado, está aceptado, está aceptado. Está aceptado, pero no. ¿En dónde? Hola. ¿Eh, güey? ¿Qué? ¿Ya, güey? No, es que queremos que te des un viajecito, güey. Necesitas descansar. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Cómo vengo? Pues, no sé, una rutina, víndate ahí, güey, para que saques para las cocas. Ya, güey, ya lo he dicho. Mira, güey, te faltan dos horas para llegar a Mazatlán. Otalo, me dice que ya se queda el camión, güey. Guay, pues, ni modo. ¿El camión se queda ya? ¿Eh, ya? O sea, llega ya, ya se queda. Te chingaste, güey. Pero mañana se regresa. ¿Mañana se regresa? Ah, pues, mañana, güey. ¿Le da unas cobijas, güey? No, no, que cobijas, güey. Ya me quitan de trabajo. No, güey. ¿Y la gente qué va a decir, güey? Ya te vi una a ti, ya me debí una a mí, ya le debí una al dichi. ¿Y al camionado también que le deba, güey? Sí, una huevo. Oiga, tú como, amigo. Ey, perreazo, güey. ¿Quieres tu chicle? Ahí traigo de lo que te quita ahorita. No, no, güey. Para que vayas masticando algo. Está lejos el camino. Oye, después de ahí me he traído una agua, güey. ¿Una agua? Así es. ¡Anda parrota, güey! ¡Anda parrota, güey! ¡Másate bien, güey! ¡Callé! ¡A la bebé, güey! ¿Cuánto tiempo era más o menos el camión allá a Mazatlán? Dijo el señor que hace como 2 horas 15 minutos. Oye, yo sí. Pero sí, sí. Dijo el camionero, güey, que, o sea, el camionero sale y él deja el camión, güey. ¿Qué va a pasar con un cliente? La neta lo sé, güey, pero por manchado también hay que dejar... No, que le batalle, güey. De una u otra forma, güey, tiene que buscar la manera para regresarse para su casa. Pero no trae ni dinero, güey. De una u otra forma tiene que buscar la manera. ¿Va a andar ahí? ¿Un chistecillo o algo, güey? No, es que le digo a Luis, güey, que de una u otra forma, güey, tiene que buscar la manera para regresarse. O sea, ya no es pedo de nosotros, pues nosotros lo mandamos... Le regalamos el viaje. Le regalamos el viaje a Mazatlán. Mejor regalo de su vida. Amigos, pues, lo prometido fue deuda. ¿Cómo se dice? Lo prometido es deuda. Ah, lo prometido es deuda. No, está bien, está bien. Entre más gente haya para que me corrija porque mi dirección está muy pendeja para hablar. Solo pasas. Sí, sí, sí. Ey, tienes que hablar, Ramón. Tienes que hablar porque luego la gente... Ay, Ramón no habla. Hay que hacer en las noticias nomás. Plebe, quiero aclarar este punto. Además, lo vamos a aclarar una vez, güey. Lo vamos a aclarar olvidándonos del Cristian que ya va rumbo a Mazatlán. Si no es que ya llegó... ¿Tú qué, limonadita? Ay, ya no es ni bueno a ver. Es que escondiéndose en la vida. Entonces, plebe, pues vamos a aclarar este buen punto que desde ahorita se me hizo bueno, pues. Resulta que cada que grabamos un video, plebe, no es que al Ramón no lo dejemos hablar. ¿Qué, Ramón? Ni la neta, güey. No me dejan hablar. No, es que sí, sí. Es el patato, güey. Así dice que no debo hablar yo hoy, la verga. Que estrictamente soy el camarógrafo. Es el pánico extenso. Lo que pasa es que el Ramón días anteriores, no era tanto, lo que pasa es que él tenía unos problemillas ahí. La neta, pues, no es tampoco como que lo vayamos a contar, pero pues, a lo mejor andaba un poco distante por ese lado, plebe, pero pues todo bien. Andaba distraído, más que nada, pues como que no... No se acoplaba mucho, porque... ¿Qué? Bueno. Eh, güey. Un paro, güey. ¡Qué, güey! Pero ya, güey. Ay, pero Cristo... ¡Ey! ¿Y este número, güey? Rato, es que se los pedí y trae un mato, güey. Ya me bajé el camión, pero no se dio todo, güey. Creo que es el quelite aquí, güey. Pero no se caigan por mí, güey. Porque de la neta, no sé ni qué peso. No tengo ni un peso ni nada, güey. Yo no tengo ni un peso ni nada, güey. Yo no tengo ni un peso ni nada. El quelite, el quelite, pero... Pero este lado, está de otro lado, güey, de aquí. Está como a dos horas, 15 minutos. Ay. Es nada de quelite, güey. Ey, pero no pasan camiones de regreso. Ay, no, pues si voy a pedir raite de regreso, no mames, güey. Pues si venga por mí, te anda. Pues pide, pide, mami. Pide raite, pide raite. Nos vemos mañana o nos vemos más rato. Adiós, guapón. Dice que ya se pudo bajar allá. No sé qué pedo, no sé quién le se quitó la esposa o algo así. Pero, pues, sea lo que haya pasado, ya está libre la verga. Pero, pues, ya está casi llegando a Mazatlán. El quelite está como a media hora de Mazatlán, güey. Sí, güey. El quelite sí, güey. Sí, güey. Está a media hora de Mazatlán. Pero es que ese quelite es un pueblo. Es un pueblo. Bueno, no creo que se haya metido el quelite porque al menos se mete el quelite. Debe estar en la pura entrada del quelite, güey. Oye, güey, pero viendo cómo está toda la violencia, la chingada. Ah, no le pasa nada. ¿Qué le va a pasar, güey, a la verga? ¿Pleves? Güey, yo siento que este video quedó, pues, perro. Quedó chilo. Gracias, Luis, otra vez por hacernos el paro de que saliera bien el video. Sí, güey, lo sale todo. No, sabe la que a ti te perra. Tú vives con él. ¿Qué le voy a decir a la chulia, güey? Es que de una u otra forma se tiene que venir de rato, como sea, pero que se venga. No, está bien, güey, está bien. Porque el Cristo también hace, güey. Y a veces, pues, anda jiji, jajaja. Y yo pienso que todo, güey. Tú cuando haces una broma, también jiji, yo también. Y ahí, ahí, ahí. No, pues, hasta eso que a mí me ha hecho broma y yo he aguantado, güey. Ay, 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 el único, la bestia. Nadie la aguanta, plebe, nadie la aguanta broma. Y yo pienso que, pues, esta broma quedó chila, quedó perra. Y, pues, sin más que decirle, plebes, después vamos a decir, vamos a subir las historias ahí en Instagram. Yo creo que cuando se suba este video, vamos a subir historias del trayecto del Cristian, qué pasó. Y, pues, sin más que decirles, yo soy el Yossi, yo soy el Lichin, el Ramonchi, y, pues, nos vemos en un próximo... Vídeo. ¡Vámonos! Ajá. Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho crítico...